¡Y quiero ganar a todos los amigos de la vida! ¡Ay, voy a llamar a la banca, la gente hoy sí que quiero por ti! Si te miras nosotros, te voy a hacer que resalzate la... ¡Ay, me llamo la atención, me traes aquí, te voy a sentir a ti! ¡Ay, para el comodival que te va a hacer que el puente a la madre! ¡Ay, voy a llamar a la banca! ¡Que me amantes a todo probarte! ¡La noche me quita la gana, hay que besarte, besarte, besarte! ¡Ay, voy a llamar a la banca! ¡Que me llamo a todo, miaveno, llé! ¡Golte, crámen, trámen, no te voy a sentir! ¡Ay, voy a llamar a la banca, la gente hoy sí que quiero por ti! ¡Y quiero therapy, voc spor, oindo, poses... ¡Y tú chce 에 있지 a tu bekáros! ¡A la bet, me voy a hablar sobre las grabillas, aceitas, besarte, 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 besarte! ¡Ay, voy a llamar a la banca, la gente hoy sí que quiero por ti! ¡Ay, voy a llamar a la banca,ope show, besarte, besarte! La Baina Barbala, Calder y Lumba, Soy Ari Rodríguez, Amigo Llano, hijo de Almanzón, ¡Arriba Colombia! ¡Me están siguiendo! Un momentico, los viejos, un momentico. ¿Cómo se siente, Valle del Mar? Quiero invitarlos para que se suban al avión de El de Rayan y Duca, Tom Cón. ¡Sí, señor! ¿Dónde está el avión? Ese avión me llevará por toda Colombia y por donde ustedes quieran. Pero se montan. Cuando el avión aterriza ahí en la mitad de la pista, quiero que todo el mundo despegue conmigo, ¿estamos? Así que mi piloto, Charly Mari. Atención, temporada lista para el despegue. En cambio, se han hecho una. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A la puya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Repentimos el avión! ¡Pero ahora me sacan los pañuelos, los sombreros, los troqueteen en la mano! ¡Para que el despegue sea mayor! Mi querido Capitán Charly Atención, de apuración, listas para despegue En el avión de género Vámonos, 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 vámonos ¡Una, no, no! Y tú que te la me apodí Y yo a todos los compartí Y que sí, y que sí, yo también quiero tener Y tú que era su goción Y otro más en el bandana Y que sí, y que sí Y tú también quieres Y yo a todos los compartí Y yo a todos los me quitan la gana De besarte, besarte, besarte ¡Ay! ¡Baita la gana! ¡Y yo no me voy a vivir bien! ¡No me importa si te me lo canta! ¡Hay que volverme, loco, te divierte! ¡Hablemos de vallinantes! El espacio donde el folclor vallenato es el protagonista